Dicen que con la gloria se olvidan las memorias, tú no recuerdas quién soy yo y que te llevo a la victoria, mira. Tú no recuerdas que yo estuve en tu primer paso, que te soplaba las narices, tú no recuerdas que yo me sé todo tu papelazo, que yo a ti te escribí, yo a ti te hice. Tú confundiste la magnesia con la anestesia, tú jugaste con mi inteligencia, me llevaste como la paciencia, pero vaya coba ya te siento para que recobres la conciencia. No me digas que de mí tú no te acuerdas, que la pasamos bien, que la pasamos bien, no me digas que de mí tú no te acuerdas, tú sí te acuerdas.